¡Hey! ¿Qué tal chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy vamos a reaccionar a los niveles de poder de Eren contra todos los titanes. En el anime de ataque a los titanes, Eren cuenta con el titán más poderoso de todos, el titán fundador. Así que vamos a ver si es capaz de derrotar a todos los titanes. Y como siempre, no olvides dejar ese like y suscribirte al canal que nos ayuda muchísimo. Y ahora sí comienzan los niveles de poder. El primero de todos seguro que es Eren de pequeñito. En su forma base contra Ymir, 40 puntos de poder. Obviamente es un niño contra 150.000. El titán más poderoso tiene 150.000 de poder. Eren pasa a ser un poco más mayor cuando caen las murallas, 200 puntos. Ahora mismo no podría enfrentar ni a un titán básico. ¡Wow! Cuando Eren se convierte en un titán, ya que su padre le puso la inyección 1500. Después terminaría comiéndose a Grisha. Así que veamos la siguiente forma. Eren cuando se une al equipo de reconocimiento. ¡800 puntitos nada más! ¡Wow! ¡Qué diferencia de poder! Sí o sí, vamos a necesitar que Eren saque su forma de titán. Ahora sí, se ha unido a la legión de reconocimiento. Antes estaba entrenando. Y ahora tiene 3.000 puntos. Nivel de titán. Vamos a ver por qué ahora sí. ¡Titán de ataque! ¡Supera! Nada más aparecer el titán de ataque, 170.000. Quita mandíbula de Ymir para tu casa. ¡Vamos a ver el siguiente titán! ¡Hembra! ¡Ani! ¡Este le da una paliza! Tenía muchísimo más entrenamiento utilizando el titán. ¡360.000! Aunque estábamos en el arco de Thrust. Y poco a poco se va haciendo mamadísimo. ¿Qué es esto? ¡Titán parcial! ¡Medio titán! ¡120.000! Pone que tiene el poder de un comandante. Eren en el arco de el titán hembra. ¡18.000 en su forma base! ¡Vamos a ver la de titán! ¡Vamos allá! ¡Ojo! ¡Esto está machetado! ¡No! ¡No gana! ¡250.000 contra Ani! Así que era más poderosa todavía. ¿Nueva forma? ¡Modo Persec! ¡Modo loquísimo! ¡390.000! ¡Ani derrotada! ¡Vamos al siguiente! ¡Yo digo que es el acorazado! ¡No! ¡Titán carreta! ¡260.000! No es un titán muy poderoso, pero tiene torretas encima. ¡260.000! ¡Nada mal! ¡Vamos con Reiner! ¡Acorazado ahora sí! ¡600.000! ¡Qué mamadísimo! ¡Qué mamado! ¡Wow! ¡Contra Reiner! ¡510.000! ¡Pero esta forma cuál es! ¡Yo nunca he visto esta forma en Eren! ¡El dibujo era como un titán armado de Eren! ¡¿Qué era eso?! ¡Eren en la primera coordenada! ¡Un millón! ¡Cuando utilizó el puñetazo y todos los titanes se comieron! ¡Ah! Creo que era al titán sonriente, si no recuerdo mal. ¡Porco! ¡Otro titán mandíbula! ¡300.000! ¡Nada! ¡Muy débil! ¡No puedes hacerle nada a Eren! ¡Vamos a ver! ¡Wow! ¡Titán mal formado! ¡Solo 25.000 puntos! ¡No recuerdo cuándo pasó esto, la verdad! ¡Pero era bastante débil! ¡Con los refuerzos en los puños! ¡El endurecimiento! ¡700.000! ¡No tiene tanto poder como antes porque no está en modo rabia! ¡Eso es un dato muy importante! ¡Mi titán favorito! ¡El titán martillo! ¡Un millón 550.000! ¡Wow! ¡Vamos a ver si Eren le puede derrotar! ¡Se viene con el equipo de reconocimiento! ¡Nada, nada, nada! ¡20.000! ¡Realmente, con el equipo de maniobras, no va a ser muy poderoso! ¡No creo que derrote a ningún titán así! ¡Pero con esta forma sí! ¡750.000! ¡En el arco RTS! ¡No sé cuál es exactamente! ¡Pero vamos a ver! ¡Porque pasamos al time skip! ¡En Marley! ¡Ojo! ¡Cuando se hizo el cojo, se tapó un ojo! ¡Bueno, bueno! ¡30.000 de poder! ¡Veamos! ¡Porque aquí en esta forma de titán era muy fuerte! ¡Capaz de superarlo! ¡No! ¡Un millón! ¡Fue Eren el que derrotó al titán Martillo! ¡En algún momento lo va a superar! ¡Oh! ¡El arco de Shin Ganshina! ¡Forma base 35.000! ¡Qué mamadísimo! ¡Veamos, veamos! ¡Ahora tiene que superarlo! ¡Titán de ataque en Shin Ganshina! ¡No lo supera todavía! ¡Qué mamado está el titán Martillo! ¡Un millón 100! ¡Veamos! ¡Ahora sí! ¡Con los poderes del titán Martillo! ¡Un millón 800.000! ¡Ya sabéis que Eren le robó los poderes! Ese titán tenía una desventaja y es que su fundador... Bueno, el portador está debajo de tierra. ¡Bertol! ¡Titán colosal! ¡Es más débil! ¡Un millón 200.000! ¡Es más débil que el titán Martillo! ¡Me estoy quedando loco! ¡Titán Zeke! ¡Titán Bestia! ¡Dios! ¡Un millón 150.000! ¡Los está arrasando a todos! ¡Está acabando con todos uno a uno! ¡Falco! ¡Titán! ¡Qué débil! ¡Titán Mandíbula! ¡330.000! ¡Qué débil eres, Falco! ¡Veamos! ¡Eren! ¡Qué miedo! ¡En las coordenadas! ¡40.000! ¡Qué miedo da en esa foto, chaval! ¡Se viene el siguiente titán! ¡Dios! ¡Titán fundador! ¡Dos! ¡Dos millones! ¡Qué locura! ¡No hay titán que pueda ganar esto! ¡Armin titán colosal! ¡Un millón 400.000! ¡Realmente todos los titanes juntos podrían ganarle! ¡Dos millones no es tampoco algo loquísimo! ¡Dios! ¡Eren titán colosal! ¡Contra Armin! ¡Dos millones 200.000! ¡Es más poderoso! ¡Pero ahora sí! ¡Se viene el retumbar! ¡9.500.000! ¡Vale! ¡Esto sí es una locura! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que esto es una locura! ¡Todos los titanes! ¡Combinados! ¡7.300.000! ¡Gana el retumbar, chaval! ¡¿Qué? ¿Nueva forma? ¡No hay vuelta atrás! ¡20 millones! ¡Pero qué! ¡Nivel de un dios! ¡Eren! ¡Gana la batalla! ¡Eren, tío! ¡No me has decepcionado! ¡Has acabado con todos los titanes! ¡En su forma del retumbar! ¡Y además, con él no hay vuelta atrás! ¡Pero qué locura es esa, tío! ¡No hay titán capaz de superarlo! ¡Así que no olviden dejar un pedazo de like! ¡Suscribiros al canal! ¡Y nos vemos en la próxima! ¡Chau, chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias.